Vis a vis, capítulo número 1 de la temporada número 2, empezamos con vis a vis otra vez a ver que nos trae los desastres de Macarena en la primera temporada, Dios mío y la segunda temporada, que nos trae mi gente, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí en esta ausencia que he tenido, pero bueno vamos a tratar de estar más activo ahora sí ok, tenemos playa, pies, arena ¿dónde está Macarena? Macarena, ¿la mataste? no mames te jodiste Macarena, te jodiste te jodiste sola no es la Macarena, Dios mío si el problema no es de ella, ella lo compra, ella compra los problemas, terrible me ha escapado de la presa por un túnel, una de las putas traíduras, pero esto no tiene sentido Macarena tenía una cita con el juez, y iban a revisar su caso, ¿no? me parece que viene la base de ella mirad esto, acabamos de recibir la grabación de una cámara de seguridad hace 3 horas durante la fuga Macarena ha tenido una pelea con una de las presas ay marica jajaja se dieron cuenta que Macarena la embarró así hasta el fondo y 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 la directora y él está manejando la cárcel ya ya era el hijo madre controla todo ya lo hizo a posta macarena te cuenta que la rizos te envaló pobre macarena se da cuenta de la realidad balbuena 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 no mames eso es una acusación muy grave que tendrás que demostrar o alguna tiene vídeo hay no el médico el médico médico el médico es terrible tiene control sobre todo en la carrera no tiene como un arma no me asusté boletilla boletilla y la iglesia eso está caliente en esa cárcel o yo El médico controla todo Cuidado, Ruli, que se manta loco Ay, no mames Son armas de electrochoque de bajo contagio Muy efectivas Por el teléfono, Ruli, hombre Uh, cariño Karim, muy cariño, muy cariño Ay, ahora No, Zulema, se embalaste Uy, la va a matar, ¿o qué? Uy No, mames, cuidado con el cuchillo, güey ¿Qué le va a hacer? ¿En serio? Uh, la macarena Déjala, te tengo un tiro Oh Ahora Despacito de pie Que suelte ese cuchillo Suelta eso Suelta eso ¿En serio? Móta lo ¿En serio, Macarena? Sí Ay, la Zulema Te salvó Zulema, hombre Te salvó Y, no entiendo O sea Me pareció muy falsa esa escena La macarena no se le escapaba Ah, güey, madre ¿A lo bien? Me encanta que seas rebelde Y ahora pasa el puto mozo Nah Terrible Ojo se devuelve Esto como que va a llamar a Saray Yo creo Ay, Fabio Tú que estás metiendo en líbala Pobre Macarena Que es buena para eso ¿Qué vas a hacer, hombre? ¿Qué vas a hacer, hombre? Ay, la Zulema Ay, Macarena Y el mío Santo Jesús Oye ¿Ha pasado? Tenéis cinco segundos Nos vamos Macarena Otra por tu culpa No mames No, está consciente La Macarena Está mal Oh, se dan cuenta Este corazón aquí Toca 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 Y la Gordi ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se llora ella Si ella es una Lamparezca? Si puede saber Ah, güey, madre Bueno, la van a coger Con la líder Que estaba ahí Ay, güey, madre Teresita No le den más poder A Valbuena Que Valbuena Se vuelve loco Pues hazlo Quiero que esto sirva Como ejemplo De lo que no tiene Que volver a pasar Encierra esa mesa Castígala Haz lo que tengas Que hacer Ay, Dios mío ¿En serio? Ay, Dios mío Ay, Valbuenita Hombre Ay, no mames ¿Llegó ya la policía? Espera, Valbuen Siéntate Uh Venga Siéntate No mames Si vas armada Haz el favor De dejar el arma Encima de la mesa Sin movimiento El grupo Ay, ¿será Que la cogieron A Zulema? Venga Que yo lo vea Despacito ¿Qué tal Chega Karina Y ya no me El miércolero? No 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 Zulema Te vas a empalar más ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre hacer eso, hombre? Lo que quisiera Siempre me las vias Lo que podría ser Un viaje tranquilo De esta edición Y me metes Por la judicial Ahí está Macarena La supo hacer Ahí la supo hacer ¿Para qué? Pero le hizo caso A Fabio Alguien más Proactivo que ella Haga la run Y lo que le van a hacer Ahorita Ay Sí, claro Ay, Ruli Ay, no mames Plus Ah, juega Madre Balbuena Hombre ¿Cómo le van a dar A su poder A Balbuena? Sí, claro Ah, juega Madre Ha sido seguro ¿Se dieron cuenta ya? Ja, ja, ja Macarena está embalada Igual, hombre Este fue el capítulo Número uno De la segunda temporada De Vis a Vis Y la verdad Es que esto empezó Con todo Esto empezó con todo La Macarena Después de que la cagó Dándose guiar por la ruble Que también la embaucó Mejor dicho Y ahora De alguna manera Solucionó todo Aunque esperemos A ver cómo va a ser La relación ahora En la cárcel No Ahora que Zulema La va a tener ahí Que ya se dio cuenta Que fue ella La que llamó a la policía No Un desastre Miente, un desastre Así que Vis a Vis Me tiene enganchadísimo Mi gente Así que Pendientes al canal Que pronto Vamos a subir Una nueva serie Que en lo personal A mí me gusta A mí me gusta esa serie Hace rato Le quería hacer reacción Y pues en el próximo video Se van a dar cuenta A qué serie me estoy refiriendo Mi gente Así que Sin más Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado Mi reacción Suscríbanse Aquí al canal Suscríbanse Mi gente Suscríbanse Aquí al canal Denle a la campanita También Y síganme en Instagram Como acertijo Si quieren seguirme por ahí A ver qué estoy haciendo Molestando Y Nos vemos en la siguiente Video reacción Con más de Vis a Vis Y con más de la próxima serie Que también Vamos a darle ahí Que hace rato quería hacerle Que hace rato me la estaban recomendando Muchas personas Así que Voy a darle a esta serie Listo mi gente Así que sin más Johncito Invasión Geek Los amo Bye